Ahora del caso del asesinato de Fernando Pérez Algaba. Nacho, contanos. Sí, hay varias novedades que son importantes, pero la última se la voy a decir al final, porque es la que más me interesa y la que me hace ruido, ruido, mucho ruido. En las últimas horas le negaron la escarcelación a Nicole Almada Chamorro, la mujer trans que está detenida. Creen que ella es partícipe secundaria. ¿Qué significa ser partícipe secundaria? Que no fue autora ni coautora, es decir, que no estuvo en el momento del crimen, pero que sin embargo tuvo algún tipo de participación, como por ejemplo, haber descartado el cuerpo de la víctima. Que recordemos, estaba en una valija, en una mochila y en una bolsa tirada a un arroyo. Ese es el primer punto para prestar atención. Vamos a la segunda pista, que es la pista Barra Brava. Una pista que a muchos los encandila, pero a mí, yo la pondría acá. Gustavo Iglesias es ese Barra Brava que estamos viendo ahí. Está dentro de la barra más importante de la 12. Ustedes lo van a ver al Rafa Diceo y también a Mauro Martín. Es un hombre con mucho poder, un hombre peligroso, un hombre que venía amenazando y que se venía enfrentando con el lechuga algaba por algunos negocios que había tenido su hijo. Y que se amenazaban. Y que todo quedó registrado. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿la gente que amenaza después mata? ¿Queda pegado amenazando y después mata? Tengo mis dudas. Escúchenlos a vos. Tranquilo que estás, te voy a denunciar. No soy hortiva como vos. No grabo a la gente. No grabo a la gente porque no soy hortiva. ¿Quién grabó a alguien? Yo no grabo a nadie. ¿Vos te llevás con una grabación? ¿Cómo grabás a todos? Ya te mandaron en cana lo mismo que andaban con vos a cambio. ¿Ah, sí? Te gusta grabar. ¿Por qué no grabás por teléfono cuando te metan una zanahoria en el ojo, pedazo de p***o? Cuando te falten las manos para no contar la plata. ¿Te gusta agarcar la plata? Cuando te falten las manos... Yo no agarqué a nadie. Me fue mal y te puse la cara siempre. Sí, sí. Me viniste a poner el auto. Eso es mentira. Eso te lo dice Nahuel, boludo. Me viniste a venir el auto. Sí, Nahuel me cuenta todo. Nahuel me cuenta todo. Pero es lo que le conviene a él para no pagar. Me cuenta todo porque es buena gente. ¿Buena gente? Mandó en cana los tres amigos que tiene, boludo. ¿Por qué no te haces policía, Hortiva? Te gusta andar con la policía, ¿no? ¿Policía? Yo ando solo en la calle para todos lados. Vamos a ver cuando vayas en cana a ver si te va a ayudar tu amigo policía. Pedazo de Hortiva. ¿De qué policía hablas vos? ¿Sabes bien lo que te hablo? ¿Gordo cerdo? ¿Por qué no la se recorta? ¿Vos lo viste cruzás conmigo y me das un tiro, como dijiste? Yo nunca dije eso. ¿Por qué no la se recorta? Vos dijiste. Yo te voy a matar, me dijiste. Mira qué cobarde que sos. No, vos dijiste. Yo te voy a matar, me dijiste. Yo te voy a agarrar a piña. Te voy a mandar al hospital. No, vos no me dijiste eso. Vos me dijiste, yo te voy a matar. Yo te dije, Gustavo. A piña. A piña, bordo cobarde. Ya te fui a buscar, boludo. Te fui a buscar ayer, ¿dónde estaba? Para pelearte mano a mano, boludo. ¿A dónde estaba? Yo soy hombre. Yo soy hombre. ¿Pero a dónde estaba yo? Yo soy hombre. Ah, y bueno, ahora cuando me veas cara a cara te vas a la cuenta que yo sé dónde estás, boludo. Tu propia gente te manda en cara, cobarde. Porque son traidores. Cobarde. Porque son traidores. Cobarde, cobarde. Tu propia gente que está al lado tuyo que patean con vos, boludo, te mandan en cara. Yo no pateo con nadie, estoy solo. Sí, sí, sí. El que está al lado tuyo, la persona que está al lado tuyo te está mandando en cara a dónde andás. En cualquier momento te entregan. Así, en bandeja, boludo. Esta es la pista barra, pero ¿cuál es la principal, Ignacio? Acá me tomo de la declaración de un amigo íntimo del Lechuga Algaba. Él vendió una concesionaria que tenía. Se dedicó a las criptomonedas. Tenía una pésima situación económica. Tenía muchas deudas. Ostentaba solamente en las redes sociales. De hecho, ni nosotros los amigos sabíamos qué hacía. Se borraba, desaparecía. Era un fantasma. Se iba a España, se iba a Estados Unidos. Y el fiscal le dice, ¿cómo? Y el amigo dijo, sí. Cuando se veía que la cosa estaba mal, se las picaba. ¿Y cómo pagaba todo eso? Ah, y de hecho el amigo dijo, miren, le dijo al fiscal, le voy a garantizar que él se iba de la Argentina el 18 de julio a las 4 de la mañana. Se borraba. Había venido a hacer sus negocios y se borraba. Y acá viene lo más interesante. Lo que yo prestaría atención y me parece que el ojo de la investigación está ahí. Hay dos empresarios, uno se llama Maxi Pilepich y el otro Nahuel Vargas, que se presentaron espontáneamente en la justicia. Dijeron, sí, nosotros estábamos en un negocio en un campo de General Rodríguez, donde teníamos que salvar una deuda. Nosotros le debíamos al lechuga 150.000 dólares. Es este lugar que se allanó durante todo el día de ayer. Qué casualidad, ¿no? Que vaya ahí la investigación, que vaya la DDI, que vayan los peritos. 50% le pagamos la deuda en una escribanía, en Itusaya. Pero en ese lugar nos juntamos con el lechuga y le llevamos en una mochila 75.000 dólares. En ese lugar, le dijo la fiscalía, ese lugar tan inhóspito, en el medio de la nada, le llevaron 75.000 dólares el martes 18 de julio, sí. Pero además nos encontramos en ese lugar porque nosotros le habíamos prestado una camioneta Land Rover, ¿se acuerdan la del viernes? La blanca. Sí, la blanca. Se la habíamos prestado como una garantía para que él anduviera tranquilo y después cuando nosotros le dábamos los 75.000 dólares y firmamos en la escribanía por 70.000, nos devolvía la camioneta. Era como una especie de garantía. Cuando le dimos la plata, él se llevó la camioneta y luego las dio a nosotros. ¿Y dónde se quedó? le dicen los investigadores. Ah, no, nosotros nos fuimos a la camioneta y el lechuga se quedó solo, solo ahí, en el medio de la nada. ¿Cómo se quedó en el medio de la nada con una mochila con 75.000 dólares? ¿En ese lugar inhóspito, con toda esa plata? ¿Y quién lo iba a buscar? Nos dijo que alguien lo iba a ir a buscar. Bueno, hasta ahí está la investigación, creemos, no creemos. Bueno, en ese lugar los rastrillajes dieron negativos. Yo les voy a asegurar algo. La voy a dejar acá, pero va a haber novedades en las próximas horas. Bien. Gracias, Nechón.